Mi casita tiene, mi casita tiene, un piso donde caminar. Mi casita tiene, mi casita tiene, una pared donde rebotar. Mi casita tiene, mi casita tiene, una ventana por donde mirar. Mi casita tiene, mi casita tiene, un piso donde descansar. Mi casita tiene, mi casita tiene, una pared donde descansar. Mi casita tiene, mi casita tiene, una pared donde descansar. Mi casita tiene, una pared donde descansar. Gracias.